La Habana Fumaba marihuana Quise perderme entre tus ojos Pero me perdí en tu cama La conocí en La Habana Fumamos en la mañana Quise perderme entre tus pelos Pero me perdí en tu cama Quisiera tenerte otra noche entera Tomando Malibu, fumando en la arena Negra cubana, seguro me espera Como cada primavera Para fumar flores de todos colores De todos sabores De esos a escondidas Los pasillos de La Habana Sigo buscando esa cubana La conocí en La Habana Fumaba marihuana Quise perderme entre tus ojos Pero me perdí en tu cama La conocí en La Habana Fumaba en la mañana Quise perderme entre tus pelos Pero me perdí en tu cama Y a la nena que le gusta Marihuana Malibu Malibu Marihuana Buena vibración Fumando por la mañana Los pasillos de La Habana Sigo buscando esa cubana Los pasillos de La Habana Sigo buscando esa cubana Música Música Gracias por ver el video.